Y seguimos con noticias de nuestro país. La pandemia ha generado una serie de trastornos de salud derivados del encierro y también del estrés. Uno de los detectados recientemente es el aumento en las consultas por dolores de cabeza, tensionales y migrañas. Toda esta parte de aquí, así, todo esto, y yo sentía como que se inflaba. Dolores de cabeza que María empezó a sentir durante los últimos meses. Al encierro se sumó la enfermedad de su marido, el estrés y la falta de ánimo. Si usted toma una pastilla no se le pasa, como que el dolor de cabeza queda ahí y no se va con nada. Yo he tomado quetorolaco, he tomado peracetamol, el ibuprofeno y nada. A los 50 años esta cajera de supermercado comenzó a sufrir migrañas. Dolor intenso e invalidante sin causa conocida. Generalmente acompañado por mareos, náuseas y problemas visuales. Claramente hay un aumento de la frecuencia, un aumento de la consulta por estas molestias. Y en realidad parece bastante obvio el encontrar una causa relacionada con la tensión que nos produce estar viviendo esta situación de pandemia. Según la OMS, las migrañas afectan al 15% de la población, principalmente mujeres. Alberto Millar es neurólogo, experto en cefaleas. Desde marzo ha atendido el doble de pacientes por migrañas y cefaleas tensionales comparado con las consultas antes de la pandemia. Las causas... El aumento de la tensión dentro de nuestro hogar, pero de la tensión laboral también. Tenemos que tener actividades de una manera que no teníamos antes. Más el uso de las pantallas y los problemas para dormir han desencadenado migrañas en quienes no las tenían. Yo no dormía nada, entonces me dio remedios para dormir. Esa parte, siempre dura y misma. Siempre... La pandemia también ha hecho que estos dolores se vuelvan más frecuentes en quienes ya los padecían, como Verónica de 57 años, que tiene miedo al contagio. No ha visto a su familia y trabaja muchas horas en su casa haciendo mascarillas para vender. La cabeza y te dan como náusea, no sé... Yo coso, entonces estoy muy concentrada en coser y no dormir bien, me aumenta más el dolor de cabeza. Aumento en las consultas que constatan desde otros centros de salud y que tiene una clara diferencia con los síntomas del coronavirus. Hasta un 30% de los pacientes con COVID pueden tener dolor de cabeza. Es raro que sea el único síntoma, o sea, un síntoma aislado. Generalmente se asocian con otros síntomas respiratorios, tos, fiebre, etc. Han aumentado aproximadamente un 40% las consultas a centros hospitalarios, servicios de urgencia, entre otros centros clínicos, las consultas por dolores de cabeza. Si el dolor es persistente e intenso, la recomendación es consultar al médico para que entregue un tratamiento adecuado que también incluye pautas saludables. Verónica aún no se decide a ir al doctor. María ya lo hizo. Hoy dice sentirse mucho mejor.